La dirigente y también diputada local del PT, Tania Valentina Rodríguez, se congratuló por el nombramiento de Mario Delgado como dirigente de Morena a nivel nacional. A pregunta expresa de si tal designación podría abrir las puertas al PT para buscar alianzas para el 2021, la legisladora dijo que una vez dado el nombramiento en Morena, se está a la espera de que se abran las mesas de trabajo para marcar el rumbo de las participaciones. Se negó a responder si ha tenido acercamientos con fuerzas políticas locales para establecer alianzas, pero señaló que en los próximos días se dará a conocer dicha información. Y eso nos va a permitir que las dirigencias nacionales sienten rumbo para todo el país y para los estados. Y en espera de esas mesas de trabajo, pues Morelos, siendo acuérdense que nuestro partido es nacional, no es local, por lo tanto nuestra visión es nacional y esperamos pues que nos digan cómo trabajaremos en el estado de Morelos. Siempre, siempre acuérdense respaldando más de, como lo hemos hecho 20 años, al licenciado Andrés Manuel López Oñar. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook, 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la comunidad 24 Morelos.